Así que bueno, contento por el debut y más contento por la victoria que sirve un poco más para lo anímico y empezar a levantar el equipo. Bueno, contanos de dónde venís, en qué equipo participaste últimamente. Yo venía a jugar el TNED en Tucumán Básquet, que era la fusión. Terminó ese torneo y fui a jugar el 3-Peral a Comercio de Santa Silvina, que terminó el 3-Peral hace 15 días, ponerle en Chaco. Y bueno, ahora vengo para sumarme a hacer, tratar de dar lo que mejor me salga para tratar de jugar al equipo. O sos base 100% natural. Sí, siempre fue de uno, en algunos momentos de dos, pero yo me siento cómodo jugando de base a base. Bueno, realmente gran trabajo. Hoy has demostrado en este debut una gran facilidad para el manejo de la bola, para el manejo de las ofensivas, que era lo que buscaba Central. Y realmente nos dejaste en mirado con las asistencias, de faja, acostumbrado a jugar por ahí. Uno dice lujos, pero bueno, por ahí cae más en la sorpresa hacia el rival. Una asistencia de faja, no cualquiera. Pero felicitaciones y muy buena tarea esta noche. Bueno, muchas gracias. Sí, por ahí salen de equivocaciones los pases, pero bueno, trato de por ahí cambiar un poquito el ritmo del juego. Creo que tengo compañeros que están atentos para los pases, que podemos correr bien, porque somos un equipo de jóvenes, me parece que es lo que necesitábamos un poco así, correr, rebotear y irnos rápido al contragolpe. Me parece que el equipo tiene muy buenos tiradores también, que eso por ahí es un poquito más fácil mi trabajo ahora de conducir. Y esperemos que podamos seguir por este camino para los partidos que quedan. Claro, creo que la tarea fundamental de un conductor no solo es anotar puntos en lo personal, sino que hacerle anotar puntos a los compañeros. Pero si hoy esta noche lo lograste, creo que realmente el público de Ceres te lo reconoció con los aplausos al final del partido. Felicitaciones y bueno, bienvenido a nuestra ciudad. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a la gente por acompañar. Esperemos que sea el comienzo de una racha de partidos positivos. Vamos a dejar todos nosotros. Creo que el equipo tiene muchas ganas de ganar por lo que yo fui esta semana. Esperemos poder seguir así. Bueno, muchas gracias por tus palabras y por la nota.